PTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle Endoral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. America Cell, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 4297 del Northwest, 107 Avenida Endoral. Otero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Presenta, Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Y con ustedes, la leyenda, Orlando Urdaneta. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes dirán que porque yo entro siempre así. Y es porque siempre hay una compañerita o un compañerito que me da un abrazo hediondo a cenicero. Ustedes no saben lo que sufrimos las personas. Porque al que no fumo nunca no le pasa nada. En serio, al que no fumo nunca no le pasa nada. Pero aquellos que fumamos alguna vez y dejamos de fumar, es horrible el olor del cigarrillo. Horrible, horrible, horrible. No saben cuántas chicas se han salvado porque en lo que uno se está acercando, que ya yo saqué, tú sabes. El batienganche, el batijálala, el batipégatela, el batimotel, el bativaina, todo listo para... Hace así, saca un cigarrillo, mira. Bueno, no, el fantasmite es un bolsa al lado mío desapareciendo. Me voy para atrás como Condorito. No, 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 ¿qué? No, 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 ¿qué? ¿Ya lo tienes o no lo tienes? Sí, vale, yo no tengo problema con eso. Pero está mal cuadrado porque... A ver, yo me cuadro. Espérate, espérate, quédate quieto. ¡Quédate quieto ahora! A ver, aquí. Yo, yo, desde chiquito, yo he sido así desde chiquito. Yo mismo me la hago. Sí te la pueden hacer, pero ya eso es segundo grado en adelante, pero en prekínder no hay quien te la haga. Todo empezó con una... Todo empezó con una rolita de plastilina. Y desde entonces no se paró más. No se paró, quiero decir, no se detuvo más. La rolita de plastilina, tú sabes. Me extraña. O tú no estudiaste primaria. O tú no hiciste prekínder. ¿Cómo? ¿De qué tamaño era? Tú no estudiaste nunca kínder, mija. ¿Ah? Yo. Emma Brown. Ese es el profesor de Volver al Futuro. ¡Qué maravilla! Bueno, déjenme decirles que esto es como Volver al Futuro. Es decir, estar yo hablando conmigo y discutiendo conmigo. Ustedes se han fiado que ustedes no oyen la otra voz. Solo la oigo yo. Esa es una gran bendición que yo tengo. Poderla oír. Ustedes tienen otra más grande que la mía. Es que no la oyen. Bueno, en el Reino Unido buscan un hombre. This is not true. This is not true. Buscan un hombre que se comió el asiento de un autobús. Bueno, ni el mudo cuando está pelando aquí a las once y media, doce, que tiene que hacer el programa, pero no ha papiado. Se busca en el Reino Unido a un hombre que se fugó tras haber devorado literalmente el asiento de un autobús local ante la mirada de todos los pasajeros. El acontecimiento fue grabado por una cámara de vigilancia del autobús. Según explican los testigos, el hombre de pelo oscuro, se da cuenta que la gente de pelo claro no hacemos esas cochinadas. Somos gente noble, gente en la que se puede confiar. Bueno, este hombre de pelo oscuro permaneció tranquilo en su asiento durante 20 minutos. O sea, iba así, ¿no? Empezó como... Y entonces comenzó su festín. Se puso a masticar el asiento. Llevaba una botella de agua que se supone que era para acompañar el menú. O sea, que yo imagino que él le había errado. El cuero era como chicharrón. Y el relleno se lo comía como algodón de azúcar. La policía afirma que los daños causados son de poco más de 300 dólares. Si hubiera ido a comer donde el pargo le hubiera costado más o menos lo mismo. Qué impresión. Bueno, pero le voy a decir algo. De verdad, cuando a uno el hambre lo atormenta, como dice Luis Mariano Rivera, uno no cree en nada. Uno se come el asiento de un autobús. O le come el asiento a alguien. Pero no se detiene por tonterías. O un autólogo despide a su secretaria por parecerle irresistible. No, para nada. Para nada. Y con esa silla tan sabrosa que lo que tiene que dar un botoncito... No tiene ni que hacer nada. La silla lo hace todo. Y después le da el chorrito. En Estados Unidos, la justicia falló a favor de un odontólogo que, según él, despide a su secretaria porque le resultaba irresistible. Como si esto fuera poco, además el tribunal pronunció un dictamen que anuncia que los jefes pueden despedir a sus compañeras de trabajo si observan que son muy atractivas. ¿A qué piso se va a vaciar? Y aquí también. Claro, también hay quien les haga las vacaciones, pero no voy a nombrar a nadie. ¿En el control? En el control. En el control de la mitad para atrás. Eso está querido. Eso está querido. El fallo del tribunal se basó en que tanto el dentista como su esposa tenía que ser esa bruja. Vieron a la mujer sumamente... No, cuidado. Eso de la bruja lo dijo la esposa de la chica. No lo estoy diciendo yo. No me meto con la esposa de nadie. Ni menos con nuestras amas de casa que están ahí viendo su cosa. Se le va a quemar la... Miren para la cocina, no se puede quedar viendo el televisor todo el tiempo. Ahí se le queman las bromas. La vieron sumamente atractiva, la consideraron una amenaza para su matrimonio y por eso despide a su secretaria. El abogado del dentista, Ford Dodge, que no son dos carros, se llama Ford con T, apellido Dodge, comentó que esta decisión, la primera de este tipo en Iowa, representa una victoria para los valores familiares, ya que Knight despidió a Melissa Nelson para salvar su matrimonio, no porque ella fuera una mujer. El magistrado Edward Mansfield aclaró, tales despidos pueden considerarse injustos, pero no se trata de discriminación, sino de sentimientos y emociones. Por eso mi cliente despide a su secretaria. Esa es una misoginia cochina y asquerosa. Es una misoginia que no podría existir en un país como este. Es de una misoginia sublime. El bolsa del odontólogo, la bolsa de la mujer, el bolsa del juez, qué cosa tan horrorosa, y el bolsa del abogado. De verdad que es una cosa increíble, increíble. Yo le voy a, ahora les vamos a traer alguna candidata de despido, una candidata de despido aquí. La de Red está por ahí. Vamos a traer a Rita y a la jefe Rita. No, pero la traemos ahora, no te apures. No abandones todo por ir a hacerme caso a mí. Los invito a descargar la aplicación de EBTV en su teléfono celular para que estén conectados con nuestra relación desde cualquier parte del mundo. Y para que nos vean siempre a la una de la tarde en vivo aquí en EBTV. Ya regresamos. ¡Gracias!